Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo noticiero de Guild Wars 2. Ya estamos una semana más con nuestra nueva tanda de noticias de Guild Wars 2. Hoy, día 19 de octubre, tenemos bastantes, bastantes, bastantes cositas muy interesantes, todas ellas que comentar. Y es que hoy, por supuesto, ya se ha revelado la nueva especialización del ladrón con su imagen ya finalmente, ya en todo detalle. Y, por supuesto, con un vídeo, un tráiler, ¿vale? Viendo un poquito más en detalle la especialización de la que ahora mismo veremos en ese vídeo y reaccionaremos, ¿vale? Pero, además, es que recordemos que hoy, día 19 de octubre, regresa la temporada de dragones y regresa la nueva tanda de logros, ¿vale? Y comenzamos con los logros de Ice Blue Saga, la saga de sangre y hielo, que corresponde a Mundo y Bien de temporada 5. Hoy, día 19, ya está implementado para desbloquear de forma gratuita, así que ya sabéis, de martes a lunes de la próxima semana podéis logrear en el juego y desbloquear este capítulo, bueno, más bien el prólogo. Podéis desbloquearlo de forma gratuita y acceder a todo en una nueva tanda de contenido bastante espectacular, porque la verdad es que el comienzo de esta saga de sangre y hielo es bastante bueno. Veremos también en detalle los logros de esta nueva tanda de logros, para la redundancia, de temporada de dragones y veremos también nuevo contenido que hay en Ingame, al parecer estético y más cositas, porque recordemos que este viernes, el viernes 22 de octubre, tendremos disponible ya la última vistazo más a fondo de las tres especializaciones, de las tres correspondientes a la armadura media, en este caso Ladrón, que es la primera. Mañana seguramente tengamos la de el guardabosques y finalmente la de el ingeniero, ¿vale? Así que estar atentos estos días a las redes sociales para ver los trailers en detalle y, por supuesto, os espero a todos en el Guild Chat del viernes, que estaremos en directo en mi canal de Twitch con Bortos y Bronqui, dando ese vistazo a profundidad de todo este nuevo contenido, porque yo desde luego no sé vosotros, pero yo tengo muchas ganas y tengo mucho hype. De momento lo único que he visto ha sido la miniatura de la especialización del ladrón y me ha parecido wonderful, wonderful. Así que ahora vamos a ver el vídeo y vamos a reaccionar en todo detalle a todo, a todo, a todo, a todo. Vamos para allá. Bien, pues como comentaba al comienzo, aquí tenéis finalmente la imagen ya revelada de este ladrón, de este ladrón a cetro. Finalmente ya sí que sí se ha revelado su arma en mano principal y es un cetro. Lamentablemente todos aquellos que esperabais tener un ladrón con doble espada, con doble hacha, con un foco y tal, lo sentimos, gente, se ha revelado la nueva especialización que corresponde al espectro, creo haber leído. Pero bueno, este es el concept art ya finalmente totalmente visible y la verdad es que está bastante chulo, está bastante chulo. La gente que decía, mago de sombras, mago de sombras, creo que habéis ido bastante bien encaminado. Así que vamos a ver el trailer, por supuesto, porque tengo muchísimas ganas, ¿vale? Así que os presentamos al espectro. Efectivamente, os presentamos el espectro a una especialización de élite de ladrón que llegará con Gilgur 2 Ends of Dragons. Ves el vídeo, prepararos para envolveros en las sombras. Vamos a ver en detalle, un momentito. Relax, take it easy. Vamos para allá, a verlo. Recordemos que primero vamos a verlo con sus títulos en español, a ver qué tal está la calidad, 1080, ¿vale? Entonces lo vamos a poder ver en todo lujo de detalle, a buenísima calidad, con los subtítulos y fijándonos uno a uno en las habilidades. Tengo muchas ganas. Veamos, veamos. Primero vamos a dar un vistazo muy rápido, ¿vale? Y ahora lo analizamos en detalle. Espectro. Espectro. La Guaybu. Sudar y sombrío. ¿What? ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Qué dices, loco? ¿Qué dices? A ver, a ver, a ver. Esto hay que verlo en detalle, o sea... ¡Qué bueno! No me lo esperaba así para nada. Ay, tenía... Realmente el ladrón es una de las clases que ya sabéis, bueno, los que me conozcáis en fondo y veáis mis vídeos, mis directos y demás. El ladrón y el notizador son las clases que menos me llaman del juego, son las que menos conocimiento tengo en comparación con las demás, ¿vale? No es que sea completamente nu, pero bueno, no son las que más me gustan. Y la verdad es que no me esperaba en absoluto, pero para nada, que el ladrón fuera como esto. O sea, realmente me pilló bastante por sorpresa el arma a un cetro, que dices tú, bueno, vale, guay. Pero realmente se asemeja más a los típicos magos de sombra, a los típicos rogue, los típicos... No sé, no sé, no sé. O sea, me gusta, me gusta mucho, me gusta muchísimo. Y recordemos que el cetro es un arma más o menos... Más bien se asimila un poco al tema de la magia, a una distancia media a larga distancia, ¿vale? Más al rango. Pero literalmente se pone a darle mazazos, en plan con el cetro al soldado, en serio. Vamos a analizarlo en detalles, porque además he visto ese desudario de sombras. Y ojo, ojo. Ojo, que a lo mejor ahora el ladrón es el nuevo negromante. Veamos, veamos. Vamos a verlo con detalle. Vamos a verlo con detalle, a ver, veamos. ¡Qué bueno, me ha gustado! Buah, nueva waifu. O sea, nueva super waifu. Total, total. Sí que es cierto que, por ejemplo, con el virtuoso, con el elementalista, vimos que siempre se han utilizado el mismo conceptar, el mismo estilo de dibujo de, a lo mejor, una humana y tal. Como que ha ido gradeándose a medida que han pasado las especializaciones. Por ejemplo, en la Mesmer fue, sobre todo, la que más se vio el avance, ¿no? Que había empezado una hipnotizadora sencillita, así como muy basada un poco en el diseño de Kill Wars 1. Y luego ya fue avanzando, ¿no? Y ya ha subido como el glow up, ¿no? Ha subido así un poco como que se ha vuelto muy guapa, así con la imagen del virtuoso, así con la daga y todo. Y sin embargo, el ladrón, yo juraría que en las especializaciones anteriores, en la propia clase, era un humano. Realmente el conceptar es un humano. Sin embargo, aquí en el vídeo están utilizando a una mujer. Y ojo, ¿eh? Ojo, en plan vampiresa total. Muy acorde con la época, ¿no? Es que, o sea, please, bitch, bitch. Espectro. Todos los ladrones conocen las ventajas de Wustars entre las sombras, ¿vale? Realmente se parece mucho al Sudario, al F1 del nuevo Harbinger, del nuevo, del augurador, del nigromante nuevo. Se parece mucho porque realmente adquiere esa apariencia en la que simplemente es una mera sombra. No se distingue ningún tipo de detalle en su armadura. Muy parecida, insisto, al Sudario del nigromante. Esto me parece simplemente maravilloso. Realmente se parece mucho a la animación de cuando el nigromante utiliza el portal de arena, ¿vale? Que hace así como que se envuelve en arena, se mete en el suelo y aparece. Es muy parecida a la animación. Pero los espectros saben cómo manejarla. Vale, o sea, realmente los ladrones conocen cómo utilizar la magia de sombras, ¿no? Pero solo los espectros saben cómo manejarla. A ver, todos los ladrones conocen las ventajas de ocultarse entre las sombras, perdón. Pero solo los espectros saben cómo manejarla. Wow, vale, lleva cetro en la mano principal y pistón en la secundaria, supongo que para el tema de la invisibilidad y los campos de humo. Aquí es literalmente un arma a melee. O sea, se está viendo cómo hace una animación como si fuera un arma cortante. Vale, dominan la magia de sombras. Aquí, sin embargo, se está viendo que el ataque más parece un básico, más a distancia. Usa un cetro así de redirigir las fuerzas. Eso me parece maravilloso, el salto este. De todas las clases estoy viendo que Nansotragón están teniendo una movilidad abismal. Y eso me parece realmente, para los que a lo mejor conocéis la saga Final Fantasy, el hechizo de gravedad, es muy similar. O sea, realmente se invoca a una especie como de círculo que atrae a todo lo de su alrededor, ¿no? Es muy, muy bueno. Y creo que hace un poco como eso, ¿no? Como el tema del atraer. ¡Buah! Neil, oyo Queen. Arrodíllate ante la reina, en plan, escoria. Muy buena esa animación. Lo que pasa es que es como... O sea, esta ya es la animación del sudario, ¿no? Ahí se ve como que está entrando en la sombra del sudario. Vale, utiliza el hechizo como de gravedad para atraer a todos o al menos tumbarlos, ¿no? Y parece como que está entrando en sudario. Efectivamente, ha entrado. Ajá. En sudario sombrío los espectros pueden vincularse... ...a los aliados. ¡Ojo! O sea, entiendo que... ...se está vincuando el aliado, ¿para qué? ...para otorgarles una barrera sombría protectora. ¿Qué dices? Y además se ve el vínculo, se ve el vínculo aquí, justamente aquí con el aliado. Y la barrera, lo que es la animación de la barrera, ¿no? Cuando, por ejemplo, tenemos al necrohealer, ¿no? Que metemos la super barrera y todo se pone amarillo. El propio chacal, cuando lo desinvoca, también hace la acción de la barrera y todo se pone amarillo. O sea, realmente esto lo conocemos, esta animación lo conocemos. Me pregunto hasta cuánta gente puede darle la barrera. Ahora que el necrohealer sufrió ese cambio, que ya no daba 10, sino que daba 5 y tal, con el tema del nerfeo, las barreras... ¡Ojo! Y mete resistencia también, eso es la animación de la resistencia. Y volvemos a repetir, son ataques a melee con el cetro. Se ve que es eso que se pone ahí a pegarle más porrazos con el cetro. Efectivamente. ¡Ojito! 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 Que se viene el ladrón supor. Se viene el ladrón supor, gente. Esto me ha pillado totalmente por sorpresa. Así que es cierto que se está viendo que Nenzo's Dragons están intentando darle a todas las clases su punto en cada uno de los roles. Me explico. Tenemos, por ejemplo, el virtuoso. Tenemos la clase supor, que sería el cronomante. Tenemos luego, por una parte, el mirage, que es la clase DPS más berserker, que luego ya lo puedes llevar como lacrida, que también es supor. Pero luego, sin embargo, el virtuoso se ve que es full DPS, full daño, ¿vale? Sin embargo, por ejemplo, tenemos al nigromante. El nigromante, el reaper, se ve que es berserker. Luego tenemos el scourge, que se ve que también es daño a condiciones y puede ser un poquito más o menos supor. Y luego se ha visto que el inaugurador, el Harbinger, puede llevarlo de varias opciones. Puede llevarlo de condi, puede llevarlo como un supor que asigna quickness, que lo estuve yo probando super esaquísimo en la beta. O sea que realmente estamos viendo, se está viendo que le quieren asignar como diferentes puntos de vista a las clases para ser lo más versátiles posible, ¿no? Lo que ya tenemos un poco con el guardián, ¿no? Al tener el Dragon Hunter como DPS, el Firebrand como supor, como tanque, como healer, como DPS también, lo están intentando igualar en todas las clases y eso me gusta, me gusta mucho. Lo cual me hace pensar que el Ranger, como ya tiene la fase supor y la fase DPS, no sé qué se supone que van a hacer con el Ranger a martillo. Por favor, que no sea tanque, por favor, que no sea tanque, por favor, que no sea tanque. Por favor, que no sea tanque. Y no sé, o sea, pero me está gustando mucho como las están enfocando. Veremos, por supuesto, en la beta, ¿vale? Que ya está, tenemos fecha, tenemos fecha para la tercera beta de las especializaciones que va a ser del martes 26 de octubre hasta el sábado 30, si no recuerdo mal. Pero bueno, yo insisto, este viernes a partir de las 6 y media aproximadamente estaremos dándole cañita al evento de Guild Chat en mi canal de Twitch y lo veremos todo en profundidad. Así que si queréis saber todo el lujo de detalles, todo el tema de TheoryCrafting y todo lo que podemos aportar Vortus Blonky y yo a estas especializaciones, pasaros por mi canal de Twitch. Dicho esto, vamos a ver que ya han publicado finalmente los requisitos para la beta, aunque son realmente todos los mismos que las betas anteriores, pero vamos para allá. Y por último pasaremos a los logros de temporada de dragones. ¡Vamos para allá! Bien, pues el tercer invento de beta de las especializaciones de élite comienza la semana que viene. Ya lo han publicado con la imagen de nuestro espectro, cosa que me da muchos recuerdos, mucha nostalgia por el Mass Effect. Yo que soy fanática de esa saga. Y bueno, como siempre tenemos toda la información aquí disponible. Cuando iniciéis sesión el día 26 de octubre en la pantalla de selección de personaje encontraréis tres casillas de personaje dedicadas a las nuevas especializaciones de élite de la beta. ¿Vale? Podéis usar cualquier personaje que queráis. Podéis crearlo a la raza. Y simplemente tendréis disponibles las tres opciones. En este caso ladrón, guardabosques, ingeniero. ¿Vale? Y una vez que los creéis el personaje lo tendréis con nivel 80 totalmente equipados para probarlo con total libertad. ¿Vale? Para aquellos que tengáis madura legendaria. La leche. ¿Vale? Porque ya sabéis cómo funciona esto. ¿Vale? Recordemos que hay ciertas limitaciones. ¿Vale? Los personajes son temporales. Una vez que se finalice la beta se eliminarán. ¿Vale? No se guarda vuestro progreso. Es decir que si tiráis raids, conseguís una infusión, dinero, lo que sea, en esos personajes se borrará. Desaparecerá transcurrida el evento beta cuando finalice. Y por supuesto podéis jugar el contenido ya existente. ¿Vale? Ya lo hemos visto. Podemos jugar PvP. Podemos jugar mundo contra mundo. Podemos jugar PvE incursiones. Fractales. Bueno, fractales no por el tema de la resistencia a la agonía. En el caso de que tengáis armadura legendaria, pues creo que sí podríais. Pero en el caso de que no, lamentablemente, fractales solamente niveles bajitos. ¿Vale? Y bueno, pues os recordamos que el evento estará disponible, digamos, el Guild Chat para ese primer vistazo, el viernes 22 de octubre a las 8 en horario español. Pero nosotros abriremos un ratito antes, ¿vale? Así que ya os publicaré en todas las redes sociales la información. ¿Ok? Como siempre, no hace falta tener el juego comprado. Podéis acceder desde los que soy Free to Play, los que tenéis las expansiones anteriores. No hace falta tener Enzo Dragon comprado para disfrutar de la beta. ¿Vale? Dicho esto, vamos a pasar a la nueva tanda de logros de Temporada de Dragones. Bien, pues ya comienza el regreso de la quinta temporada de Mundo Viviente Sangre y Hielo. Desde luego, el prólogo es un inicio maravilloso. Os lo digo de verdad. Sangre y Hielo, sin hacer spoiler, implementa unos mapas muy buenos. Bastante óptimos en cuanto a farmeo, la verdad. Y sobre todo, la historia es bastante buena. Sí que es cierto que empieza así, llega un punto de inflexión y luego cae un poco en picado hasta ya el final del Mundo Viviente Temporada 5. Pero desde luego, merece la pena jugarla. Es sin duda muy buena opción. Recordemos que lo tendréis disponible desde hoy, día 19 hasta el día 26 de octubre, para conseguir el primer episodio, el prólogo de Unidos por la Sangre. ¿Vale? Tendremos nueva tanda de logros, Unidos por la Sangre, ya disponible en el meta-evento de Temporada de Dragones. Nueva recompensa. ¿Vale? O sea, ahora ya tendremos finalmente disponible con esta temporada de dragones. Con todo este Mundo Viviente Temporada 5, una vez que finalicemos, tendremos ya los 24 metalogros para conseguir el amuleto legendario. ¿Vale? Así que recordad, ponedos un poquito al día, si todavía no estáis a ello, como yo. Que ya, una vez que finalicemos estos capítulos, que son 6 y no recuerdo mal, ya podremos conseguir el amuleto legendario. Así que, a tope. A tope, gente. Y bueno, lo único que nos desbloquea el logro es Valle de Grutmar. Ahora lo veremos en el juego. Un mapa bastante, bastante bonito en los mapas de la zona de la Legión de Sangre. Muy temática Ascalon. La verdad, unos colores ocres muy bonitos. Ese mapa es muy bonito. O sea, amantes del Fashion World, de las fotos y demás. Os recomiendo que os paséis porque es una auténtica gozada de mapa. Y bueno, vamos a ver qué contenido hay en game para ver los logros, para ver las skins y para ver más cositas. Vamos para allá. Bien, pues como siempre, nada más loguearos en el juego, recibiremos un correo donde nos pondrá Arenanet. Regreso a Unidos por la Sangre, con el desbloqueador de Historia Unidos por la Sangre. Una vez que le damos a recoger todo, automáticamente aparecerá en nuestro diario de Historia. Recordemos, H, Diario de Historia, y Sangre y Hielo. Pero luego, Unidos por la Sangre. Tan sencillo como darle a jugar este episodio. Y ya tendríamos disponibles para comenzar con este capítulo. Bien, en cuanto a los logros de temporada de dragones, tenemos disponible Regreso al Valle de Grutmar, correspondiente a este primer mapa del prólogo de Unidos por la Sangre. El primer mapa de Sangre y Hielo. Y en un total de 15 logros. Wow, son bastantes, son bastantes logros. Pero bueno, veamos en qué consiste. Tenemos 1, 2, 3 y 4 logros de Regreso a. Ya recordemos, como siempre, siguen prácticamente la misma estructura que los logros anteriores. Hay que completar las misiones, los nombres de las misiones con el mismo título. Regreso a Regreso a Casa. Así ya está. Carrera armamentística. Por supuesto, tenemos cosechar cultivos. 15. 30 veces está la armadera. Y, por supuesto, 30 veces que tenemos que extraer minerales. ¿Vale? La moneda de este mapa son los chiles picante. Y a diferencia de Mundo de Vida en temporada 4, esta primera moneda de Mundo de Vida en temporada 5 no tiene especial relevancia ni importancia. ¿Vale? Y si no recuerdo mal, se pueden cosechar. Así que si en algún momento queréis, no sé, los chiles picantes por algo, ¿vale? Podréis cosecharlos y así aprovecháis y completáis el logro de cosecha de cultivos. Como siempre, tenemos los 20 eventos que además en Valle de Gruzmar son bastante interesantes porque hay eventos cada rato. ¿Vale? La venganza del efigis de la llama. Completa el meta-evento de la efigie Char. La venganza de Metal Legion, del grupo metalero. Muy, muy buen meta-evento. La venganza de Murakai. Completar el meta-evento del santuario maldito. La venganza del légamo, de la fosa de los légamos. ¿Vale? El mapa. Ahora lo veremos en el juego. El mapa tiene cuatro meta-eventos, los cuales nos darán como recompensa una llave de cada una de las legiones de los Char. ¿Vale? Con estas llaves podremos entrar en la caverna, en la cueva de Kanur. Y bueno, ahí tenéis una probabilidad de que os toque la infusión de Kanur en ese cofre. ¿Vale? Pero bueno, básicamente es derrotar y completar los eventos de cada uno de las zonas. De cada uno de los cuatro meta-eventos que hay por aquí, que lo veremos ahora en el juego. ¿Vale? Y si no, pues ya sabéis que os lo explicaré en la Wikipedia. Buscadora consumada. Juega al escondite con el cachorro Char en la fortaleza de sangre. Y gánale. No tengo muy claro cuál es este logro, pero lo miraremos. Lo miraremos en la wiki. El dedalo al dedillo. Completar la prueba de salto. El dedalo de Kanur en el valle de Grutmar. ¿Vale? Porque justamente en la caverna de enfrente, ¿vale? En la misma caverna de Kanur hay una prueba de salto. Que bueno, no es muy complicada. Ya sabéis que como siempre os recomiendo que tengáis el taco. Pero no es nada complicada, ¿vale? O sea, yo os enseñaré la entrada y simplemente hay que completarla sin ningún problemilla. Por supuesto tenemos la carrera o la aventura, ¿vale? O completa las carreras o aventuras de la gran gira de Grutmar o el circuito de cráteres. En Valle de Grutmar tenemos una carrera disponible para jugar con escarabajos o cualquier tipo de montura. Y luego parte el evento de bonificación, que no tengo claro si hay que completar o no. Contrataques paso de los picos escalofriantes. ¿Vale? Hay que hacer la misión de ataque disponible. Recordemos que en Ice Bruce Saga es cuando se implementaron las misiones de ataques. El contenido a medias entre fractales y raid. Un contenido para iniciar en el PvE instanciado bastante bueno, bastante asequible. Y que dan unas recompensas bastante interesantes, ¿vale? Así que ya sabéis, pertenece también, para aquellos que no lo sepáis, pertenece un poquito al farmeo de hielo eterno que yo realizo. Y son bastante entretenidas. Rápidas, asequibles, así que ya sabéis que podéis completarla. Y además pues os lleváis recompensas extras, ¿vale? En este caso tendremos materiales de artesanía legendarios. ¡Oh! ¿Qué dices, loco? Mátame, camión. ¿En serio? Oye, eso es maravilloso. Como siempre, bueno, tenemos 25 esquirlas de profecía roja, ¿vale? Que estas monedas, ahora os lo enseñaré. Estas monedas pueden, una vez que las recoleccionáis, podemos conseguir equipamiento ascendido con ellas. Tres monedas místicas, las 250 chiles picantes, que no tienen mayor importancia. Y armas brillantes. Estas skins son muy bonitas, son verdaderamente bonitas. Yo fui una de las primeras colecciones que conseguí. Y la verdad es que son muy, 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 muy chulas. Muy bonitas. Así que bueno, si queréis la skin. Y si no, pues ya sabéis que tenemos las seis monedas místicas. ¿Vale? En cuanto a contenido estético del juego, realmente han implementado este trono de sombras bastante, bastante chulo, bastante fantasmagónico y bastante adecuado con la época. Pero creo que lo más importante, lo más, más importante es que finalmente han puesto las herramientas de recolección de magia volátil infinitas. Gente, aprovechar la oportunidad que son las tres herramientas de magia volátil, que son súper asequibles, ¿vale? Para aquellos que no tengáis glifo de volatilidad o que estéis cansados de gastaros karma en las herramientas de dragón caído o de mundo viviente temporada 4. Que sepáis que simplemente no tengáis herramientas de recolección infinita. Esta es la mejor opción. Esta es una inversión que sin duda vais a hacer muy bien en gastaros estas gemas porque las vais a utilizar muchísimo. Porque recordemos que hasta el momento la magia volátil es un recurso muy, 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 muy bueno para conseguir oro en el juego. Y materiales, por supuesto. Valle de Grunma es un mapa situado al norte de las llanuras de Ascalon, perteneciente al hogar de la Legión de la Sangre. Y es un mapa que la verdad reside, bueno, es colindante a la marca de Yora, un mapa situado al norte de los picos escalofriantes y que tiene bastante una cierta parte de nevado, ¿vale? Hay un paso precisamente hacia los picos escalofriantes que ya tenemos cuenta en el momento en el que hagáis la historia la importancia de este camino y de este mapa. Pero es un mapa que cuando paseamos por sus praderas vemos que, por supuesto, son los colores dorados típicos de las llanuras escalonianas. Y luego también tenemos una zona muy, muy, muy bonita visualmente que es la zona cristalizada, ya sabréis por qué. Pero la verdad es que es un mapa muy bonito, muy, muy bonito. Se hace bastante rápido y, no sé, es muy chulo. Tiene unos meta eventos muy buenos y la verdad es que te puedes perder fácilmente en él y es uno de los motivos por los que sangre y hielo merecen la pena, sin duda. Pasemos a ver en detalle todos los logros de esta nueva tanda de logros. Bien, como os he indicado anteriormente, los cuatro primeros logros son historia, los tres siguientes son recolección por el mapa, los eventos locales, que además saltan muchos eventos por toda la zona de los diferentes puntos de ruta, ¿vale? Creo que son cuatro puntos de, tres puntos de teleport y en cada uno de ellos, como veis aquí, por ejemplo, salta el evento de la carrera, que también necesitaríamos completarlo, es justamente aquí. Aquí tenéis otra aventura también para completar, aquí también tenéis uno de los meta eventos. Hay un montón de eventos por todo el mapa, ¿vale? Simplemente ir moviéndoos y que aparecerán de forma totalmente aleatoria, pero están en constante activación estos meta eventos, ¿vale? Como había comentado, aquí existe la caverna de Kanur, ¿vale? Y efectivamente, para poder abrir esa caverna necesitáis cuatro llaves que o bien las conseguís con los meta eventos, con los cuatro meta eventos, que ahora hablaremos en detalle, o bien podéis comprarlas en el bazar sin ningún tipo de inconveniente, ¿vale? Poneis aquí llave, ¿vale? Es tan sencillo como poner llave de tal y son la legión de la ceniza, la legión de la llama, la llama no, la legión de la ceniza. Bueno, como siempre, el bazar funcionando también. Son la legión de la llama, la de hierro, sangre y ceniza, ¿vale? Y con esas cuatro llaves nos venimos por aquí desde este punto de ruta, bosque de helada, ¿vale? Hasta esta zona de aquí. Y justo aquí veremos una especie como de abertura, ¿vale? En la que simplemente tenemos que volar un poquito, ¿vale? Seguimos avanzando. Es mejor el escama celeste, sin duda, porque a partir de aquí ya hay zonas que son más elevadas. Y para poder acceder, o bueno, si bien utilizáis el conejo y si no, pues el escama celeste sin ningún tipo de problema. Y justamente por este camino de aquí se abre la abertura hacia la caverna de Canur. Como veis están los cuatro pilares para que pongamos las llaves y podemos acceder sin ningún problema. Y si venimos por aquí, si venimos por aquí, encontraremos la entrada hacia el puzle de salto, ¿vale? Este puzle de salto es bastante particular. No es muy complicado, de verdad no es complicado, pero es bastante particular porque necesitamos tener la antorcha sí o sí, ¿vale? La antorcha nos va, aparte de abrir la puerta hacia el puzle de salto, por supuesto, nos va a ir desbloqueando los puntos de guardado. Por si en algún momento tenemos algún problemilla para poder continuar, pues que volvamos hacia atrás. Es tan sencillo como eso. Bueno, mientras no seáis como yo, que soy una patosa, pero ya sabéis que podéis conseguir con el taco. Os lo descargáis, el taco, ese add-on que siempre os recomiendo y que es muy, 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 muy bueno para los trenes de farmeo, para los puntos de salto, para los puntos de ruta, completar los mapas y demás, ¿vale? Y con él podéis, sin lugar a dudas, finalizar este puzle de salto sin ningún tipo de problema. Y ya estaría. Con una pequeña ayuda, por supuesto, de un portal de un mesmer, pero ya estaría. La verdad es que es bastante, bastante asequible. Y con esto, pues ya completaríamos uno de los logros de temporada de dragones. Además, recordad que podéis completar este puzle de salto de camino a abrir el cofre de Kanur. Pasemos a los demás logros. Como ya os comentaba, existen dos aventuras en este mapa. Esta prueba contra el reloj en la gran gira de Brutmar, que corresponde a la carrera, o bien la prueba de curso de entrenamiento de ceniza, ¿vale? La verdad es que yo os recomendaría, sin duda, la carrera, porque no es nada complicada. Y bueno, así os podéis dar la oportunidad de probar a vuestro escarabajo, a la carrera que queráis, la montura que queráis, ¿vale? Y es tan sencillo, simplemente como que salga el evento y entonces podéis iniciar sin ningún tipo de problema. En cuanto a los cuatro meta-eventos que hay en este mapa, ¿vale? Cada uno de ellos aparece con un timer determinado. Os recuerdo que en la Wikipedia es una fuente maravillosa de información y que tiene unos timers excelentes, ya no solo para los jefes mundiales, sino que cada uno de los mapas de Mundo Viviente Temporada 3, 4 y de Mundo Viviente Temporada 5, ¿vale? En este caso, como veis, los meta-eventos se van encadenando uno con otro, ¿vale? Para dejar un tiempo de margen entre ellos, para que lleguéis al mapa y literalmente os lo hagáis en una sola tarde, ¿vale? Podéis encadenarlos unos con otros. Además de que os ponen en aquí el chat, ¿vale? Este punto de ruta para que vosotros lo linquéis en el juego y automáticamente se desbloquee, ¿vale? Os indiquen dónde empieza cada uno de estos eventos. Veamos en detalle cómo se dividen estos eventos. Comenzaríamos, en este caso, ¿vale? Cuando siga grabando este vídeo, comenzaríamos por el evento del Légamo, ¿vale? Que sale a las horas impares y 5, ¿vale? Unos 35 minutos después tendríamos el de la Legión de... Bueno, la Metal Legion, ¿vale? El evento del concierto, que es muy bueno. Unos 30 minutos después tendríamos el evento de la Efigie de la Legión de Llama, ¿vale? Y unos 20-30 minutos después tendríamos el último de los meta-eventos. Os recuerdo que todos estos meta-eventos, ¿vale? Nos darían como recompensa esas llaves de las legiones que nos hacen falta para desbloquear la caverna de Kanur. Y esa probabilidad de que os toque la infusión de Kanur, ahí está, ¿sabes? Así que es buen momento para que estos eventos os lo hagáis. Y además de sacar a los logros, oye, igual y quién sabe, igual y quién sabe. Bien, en cuanto al logro que nos faltaría por explicar de Regreso al Valle de Grutmar, la de Buscadora Consumada, tenemos que teletransportarnos hasta la Fortaleza de Sangre, en este lepor de aquí, punto de ruta de la Fortaleza de la Sangre. Y justo en esta zona de aquí, ¿vale? Justo aquí donde pones parte inferior de la Fortaleza. Aquí tenemos a Kalyx. Kalyx es un pequeño cachorro char que tenemos que jugar a él con esa especie de juego del escondite, ¿vale? Y que una vez que hablemos con él, comenzaría el evento, ¿vale? Y tenemos que ganarle. Esta información, como siempre, la tenéis disponible en la Wikipedia, ¿vale? Ahora mismo os pondré la localización de los puntos, los posibles puntos donde puede estar Kalyx, ¿vale? Ya veis, Kalyx Hiding Spots, ¿vale? En todos estos puntos rujos es donde puede encontrarse Kalyx. Hay que buscarlo y hay que ganarle, ¿vale? Es tan sencillo como eso, es muy, muy sencillo, ¿vale? Bien, pues con esto hemos dado por finalizado la explicación así un poco muy, muy, muy resumida de los meta-logros, de los logros de la nueva tanda de Temporada de Dragones, ¿vale? Así que no quiero tampoco extender mucho más el vídeo. Yo simplemente quería hacer eso, una especie de review, bueno, de mi reacción de la nueva especialización y aparte, por supuesto, una rápida guía de los logros, ¿vale? Pero todo condensado en un vídeo. Pero no me quiero despedir sin antes comentaros que tenemos un nuevo evento, ¿vale? Lanzado desde MEO Battles and Tournaments, ya sabéis, para aquellos que a lo mejor no lo conozcáis, es esa organización, bueno, ese grupo que han creado Bronchi Vortus, ¿vale? Y que se dedica a hacer todo tipo de contenido competitivo a nivel hispanohablante de Guild Wars 2, ¿vale? Pues que sepáis que yo me he lanzado un poco, me he tirado de cabeza a la piscina y quiero lanzaros un concurso de Fashion Wars, ¿vale? Dedicado a Halloween, por supuesto. Y os lo traigo por aquí, recogido absolutamente todas las reglas. Es muy sencillo, simplemente lo vamos a celebrar en Europa y en Norteamérica, ¿vale? Así que lo único que tenéis que es loguearos en el Discord, ¿vale? Lo dejaré en la queja de descripción de este vídeo y elegir vuestro rol según seáis de Europa o de Norteamérica y automáticamente tendréis acceso a un canal que se llaman Halloween Fashion y ahí tenéis que poner vuestro ID del juego. Simplemente con eso ya estáis apuntados y esta semana lanzaremos finalmente los premios, ¿vale? Pero que sepáis que van a ser tres premios más uno de consolación para el que quede en cuarta posición. Y que todo esto, toda la información que la estáis teniendo en la misma pantalla, la podéis leer. Lo vamos a celebrar el día 31 de Halloween en mi directo, ¿vale? Vayamos a poder votar los que estemos en Discord y vosotros los espectadores. Y entre todos elegiremos al que más os guste, haremos un pase de modelo. Y entre ellos elegiremos a todos los que os gusten, ¿vale? Y por supuesto, pues ya os digo, tendréis premios. Así que no os preocupéis porque esto es siempre lanzado un poquito para mover comunidad y para que vosotros tengáis la oportunidad de participar en todos estos proyectos que tenemos. Y ahora sí que sí, no me queda mucho más por deciros. Espero que no haya quedado un vídeo muy largo, lo siento. Y muchas gracias a los que habéis llegado hasta aquí. Y nada, simplemente nos vemos a lo largo de esta semana con todos los directos que vamos a estar haciendo que nos hemos trasladado a Twitch y luego los resubiré a YouTube. Pero os espero el viernes a partir de las seis y media de la tarde con el Guild Chat de las tres especializaciones nuevas. Aparte, nos veremos estos días también con nuevos vídeos de reacción. Mañana tendremos el del guardabosque y pasado tendremos el del ingeniero, por supuesto. Y reaccionaremos a todos, aunque sea un pequeño vídeo. Lo dicho, muchísimas gracias a todos porque la verdad es que solamente puedo daros las gracias porque sin vosotros no hubiera alcanzado el partner de Twitch. Y que vamos a por el de Guild Wars 2. Joder, vamos a intentarlo, vamos a por ello, gente. Muchas gracias a todos, que tengáis un lindo día. Comentadme vuestras impresiones sobre la nueva especialización, que os ha parecido. Habéis acertado, estáis conformes, no estáis conformes. O habríais metido alguna nueva cosa. Nos ha gustado, las vais a jugar. No sé, todo lo que queráis comentarme. Y aunque no os conteste, yo siempre os leo. Siempre os leo. Tardo un poco en contestar, perdonar, pero siempre os leo. Y lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos, un abrazo enorme y nos vemos. Chao, chao, gente. Chao, chao, chao. Chao, chao.